Hola, hola. Hoy te voy a presentar a la Thermomix, todas sus partes, cómo funciona y es algo muy sencillo. La Thermomix cuenta con un vaso de acero quirúrgico que viene siendo, este es nuestro vaso, se los voy a presentar. Y viene de esta manera. Dentro del vaso tenemos estas cuchillas. Las cuchillas de un lado tienen filo y del otro no tienen filo y van dentro del vaso quirúrgico. Consta también de lo que es un cestillo. Este cestillo nos sirve para preparaciones de arroz, de verduras, también nos sirve como un colador para ensuciar lo menos posible. La Thermomix cuenta con una tapa para asegurar siempre el funcionamiento del mismo vaso y cuenta con lo que se le llama el cubilete. Nuestro cubilete nos sirve también como una taza medidora. De un lado donde tenemos una raya son los 100 mililitros y del otro lado serían los 50 mililitros porque podemos medir. Se convierte en una taza medidora. La Thermomix funciona con su tapa y su cubilete siempre asegurándonos que la tapa quede de esta manera, en esta dirección, por cuestiones de seguridad. Y siempre que nos pida las recetas guiadas, que ahora hablaremos lo que es el Cookidoo de la plataforma en línea, para poder realmente estar seguros. La Thermomix, si está abierta, jamás se va a cerrar porque ella detecta que no tiene la tapa ni el cubilete en la parte de encima. Y estas reglas son muy importantes en un inicio, cuando no la empezamos a usar y siempre. Ok, vamos a pasar, voy a retirar el cubilete y vamos a pasar a otra parte muy importante de nuestra Thermomix. Nuestra Thermomix viene con esta parte que se llama varoma. ¿Qué es un varoma? El varoma nos va a permitir hacer cocciones al vapor. Viene de esta parte, que es la base. Después tenemos otra pequeña rejilla y hasta arriba una tapa. Voy a hablarles qué hace cada cosa. Podemos cocinar en dos niveles. En esta parte podemos poner un salmón. En esta parte podemos poner verduras como calabaza o espárragos o zanahorias, lo que ustedes gusten. Se pone y aquí tapamos. Entonces, en la parte de abajo de nuestro vaso va a salir nuestro vapor hacia la parte de arriba de la Thermomix y nos va a facilitar de esta manera el poder cocinar dos cosas al mismo tiempo. La Thermomix también cuenta con una nueva rejilla anti salpicaduras y para conservar nuestra limpieza. Cuando nosotros usamos temperaturas muy altas dentro de la Thermomix, tapamos de esta manera. La Thermomix se cierra y va a proteger de que pueda salpicar. Normalmente esto se hace cuando hacemos como sofreímos cebolla a una muy alta temperatura. Por eso este aditamento viene en la TM6. Esa es la parte muy importante por cuestiones también de seguridad y de limpieza. Nuestra Thermomix TM6 cuenta también con lo que es nuestra mariposa. Esta mariposa es muy interesante y la manera en que la vamos a colocar en nuestro vaso es así. Y para saber que está bien puesta, miren, tiene que quedar así. Si nosotros no la sujetamos bien, queda aquí atorada, entonces se podría resbalar. Esta es una manera de saber que está bien sujeta. A la hora de montar claras para hacer un pastel, por darles un ejemplo, queremos hacer nuestras claras a punto de turrón. Vamos a utilizar nuestra mariposa y en diferentes preparaciones que les va a indicar Cookidoo en sus recetas guiadas. Y también manualmente lo vamos a poder hacer ahorita que les explique todo lo que son las funciones. Y por último, dentro de lo que viene todo su equipo, van a recibir ustedes una espátula que es más flexible porque en los modelos anteriores era demasiado rígida y se dieron cuenta que era importante tener un poco. En donde cada preparación nosotros vamos a girar de esta manera, vamos a bajar de las paredes nuestra comida y vamos a poder sacar todo lo que es. Les platicaré más adelante también cómo se lava, tiene una función por sí propia ya el equipo y esa es en la parte en la que vamos a ver a continuación. Les acabo de presentar todas las piezas que trae nuestra Thermomix. Vamos a encender nuestra Thermomix por medio de este selector, oprimimos una vez y se enciende. Recordemos que la Thermomix, como está conectada a una red Wi-Fi, pues está procesando porque a final de cuentas, si nos podemos pensar, la Thermomix viene siendo una computadora, es un robot de cocina. ¿Ok? Ahorita trato de presentarles de la mejor manera los selectores que vamos a usar, la pantalla, pero podría ser que ahorita se esté reflejando. Voy a tratar de hacer. Contamos con lo que es tres botones que serían funciones con el tiempo en este. Esta es la temperatura y aquí viene siendo nuestra velocidad. Siempre vamos a programar tiempo por medio de, vamos a pulsar, la temperatura, ponemos y pulsamos y la velocidad. Esta pantalla es nueva, la nueva Thermomix TM6, se hizo una pantalla más grande, mucho más fácil. ¿Cómo funciona? Seleccionamos y giramos nuestro selector. Aquí estamos hablando que estamos hablando de que lo quiero programar un minuto y ahí está el minuto. La temperatura, aquí vamos a girar y nos va a dar como máximo una temperatura de 120 grados centígrados o lo que es Varoma, que les platicaba hace rato. El Varoma, ponen ustedes agua, ponemos nuestro Varoma y calentamos nuestras verduras, que es la máxima. Y finalmente tenemos nuestra velocidad que va girando y aquí tenemos una velocidad cuchara. Empezamos a tener más mayor y la velocidad máxima viene siendo 10 en donde vamos a triturar. Ahí vamos a pulverizar nuestros alimentos. Ok, la cocina manual se maneja por medio de estos selectores en donde si yo quiero pulverizar azúcar y hacerle azúcar gas, voy a usar el tiempo, por decir unos 10 segundos y en esta parte la velocidad. Si yo me voy a una velocidad 10, está totalmente pulverizando, que es la máxima velocidad de nuestra Thermomix. En esta parte vemos dos, aquí se ven unos luces como verdes. Siempre que nos indique que está en verde es porque está fría la Thermomix. Cuando nosotros veamos en rojo estas partes, es que está calentando nuestra Thermomix. Estas son reglas de seguridad, sabemos que ahorita el equipo está frío, pero en el momento que vemos aquí, estos foquitos que se ven aquí, en rojo es que está calentando. Les voy a presentar ahora los funcionamientos que tenemos programados dentro de nuestra Thermomix TM6. Ya vimos los modos manuales, ahora vamos a ver los modos. Por medio despegamos el dedo, así regresamos hacia este lado y volvemos a regresar. Y voy a empezar por la báscula. Tenemos aquí nuestra báscula, que no necesitamos cocinar ni hacer nada más con la que también nos sirve como una báscula en la cocina o lo que quieran pesar en su casa. Voy a darles un ejemplo ahorita, siempre tengo que poner la tarra en cero. Tengo este morterito aquí en mi cocina, lo voy a colocar sobre la Thermomix y pesa 148 gramos. Le voy a restar en la tara y voy a ver cuánto pesa esta pequeña vasijita que tengo acá adentro. Le vamos, siempre asegurándonos que esté en cero nuestra báscula. La vamos a colocar y pesa 24 gramos. Entonces sabemos que esta pesó 24 gramos y nuestro morterito pesó como 140, no me acuerdo exacto. Pero bueno, esa es la idea de que conozcan. Entonces dentro de lo que nos da el cookie dough cuando son recetas guiadas siempre se van a desplegar la báscula porque ya viene programada y ustedes siempre tienen que asegurarse de que esté en cero. Pero normalmente en la cocina guiada salen los ceros, pero yo les recomiendo siempre estar seguros porque si nosotros no les restamos agregaríamos de más a la receta. Entonces no se preocupen siempre en cero. Como cerramos este modo de la pantalla, aquí tenemos una X en este lado izquierdo de la pantalla, comprimimos la X y se cierra. Tenemos un modo de espiga que esto es normalmente para lo que es amasar. Que hace como en las panaderías, ustedes que se imaginan a un panadero en una panadería lleno de harina, toda su mesa de trabajo. Aquí lo único que hace la Thermomix es amasarnos. Lo que hace es que son cinco vueltas a la derecha y una a la izquierda y se va a oír pausadamente. Les voy a poner un ejemplo, espero que se escuche. Como no tenemos nada, no sé si se va, pero bueno. Ahí paró. Listo. Le quitamos la selección, le quitamos el tiempo. Cuando nosotros metemos aquí harina para poder hacer un pan, es lo que va a hacer. Empieza a amasar y hace pausas. Amasa y pausas, pero sin ensuciar nada. Por eso son unas ventajas increíbles de nuestra Thermomix. Volvemos a cerrar aquí el programa. Y nos volvemos aquí a lo que es turbo. Realmente el turbo nos da una selección de tiempo en donde nos pulveriza mucho de nuestros alimentos. Volvemos a regresar a las funciones de nuestra Thermomix. Y tenemos también lo que es la limpieza. Tenemos el modo limpiar, que lo programamos. Y en cinco minutos la Thermomix le lava a ustedes su vaso. Y ya después nada más tenemos que pasar una esponja y quitar. Entonces es otra gran ventaja de nuestra Thermomix. Tenemos lo que es la tetera. Podemos hacer nuestras infusiones, nuestros tés, de una manera muy padre. También tenemos nuestra nueva función que se llama licuar. Licuar es como una licuadora, que también ya está programada en 30 segundos. Seleccionamos el tiempo. Tenemos nuestro modo cocción lenta. Esta cocción lenta podríamos poner algún estofado por unas ocho horas. Nos podemos ir y regresar y a las ocho horas o irnos a dormir y en la mañana. Y te hace una cocción lenta. Después tenemos al vacío, que este es lo último que salió de tecnología de la Thermomix TM6. En donde vamos a hacer cocciones al alto vacío, que realmente respetando todo lo que son las propiedades de nuestras proteínas. Tienen los tiempos, las temperaturas programadas dentro de lo que es la Thermomix. Y estoy hablándoles que todo esto es de modo manual. Y tenemos lo que es fermentación. Podemos meter una masa aquí para que se fermente y nos den muy buenos resultados de un pan o una masa. Lo que es la arrocera también ya tenemos programado. Esta es nuestra arrocera. Y la última que acaba de poner Thermomix es de espesar. Espesamos diferentes salsas que también nos ayudan. Y siempre lo que yo les recomiendo es que cuando la Thermomix ustedes la enciendan y les pida que nosotros actualicemos nuestra Thermomix, lo debemos de hacer. Prácticamente esto sería todo lo que son las funciones de la TM6 y que nos va a ayudar. La cocina de Cookidoo nos vamos a ir, siempre que nos vamos al modo casita, vamos a tener aquí nuestro tiempo, nuestra temperatura y nuestra velocidad. Y para irnos a la Cookidoo tenemos en esta parte lo que son mis recetas, mi semana preparadas recientemente. Y lo que más importante para poder empezar a usar una Thermomix tenemos lo que son en ajustes. Entonces ponemos el idioma, seleccionamos nuestro país, la Wi-Fi, aquí metemos nuestra clave Wi-Fi y nuestra contraseña. Y después la cuenta Cookidoo. La cuenta Cookidoo ustedes la crean en Cookidoo.mx, que es muy importante no irnos a ninguna página más que MX. Se crea un correo electrónico del cual ustedes tanto en su móvil como en la Thermomix o en su tablet, en su casa o su computadora, van a poder consultar porque todo está entrelazado en la plataforma y siempre tenemos que estar asegurados. Muchas veces decimos, le dice la colección, al Cookidoo no está, tenemos que revisar que nuestra conexión. Y una vez que la creamos no cierren la sesión, la tenemos que mantener activa, que sería la parte más fácil. Tiene lo que son los sonidos, diferentes alarmas y lo que es nuestra pantalla. También tenemos aquí cómo podemos seleccionar, si queremos más brillo, menos brillo. Finalmente la Thermomix funciona un poco como una computadora, una tablet y esta es la manera más fácil de usarla. Espero que esta explicación les haya servido. Si tienen cualquier duda, y ahorita ya les voy a platicar de lo que es la cocina guiada. Vamos a hablar ahora de la cocina guiada dentro de nuestra Thermomix. De esta manera nos vamos a conectar a nuestra red Wi-Fi a través de Cookidoo, que es la plataforma en la cual nos va a dar acceso a más de 40 mil recetas en diferentes países del mundo que tiene precargadas ya dentro de la Thermomix para poder hacer nuestros platillos. Tenemos nuestro modo manual, aquí hay tres rayas, vamos a seleccionarlas, se va a desplegar esta pantalla y vamos a irnos al buscador, que es una lupita de este lado. Vamos a comprimir la lupa y voy a buscar, para darles un ejemplo, lo que es una en el buscador, voy a poner una salsa verde. Aquí ponemos salsa, como si fuese su tablet o su teléfono, etc. Un momento, con la X borramos, porque puse, ok, nuevamente, salsa, salsa, espacio, verde. Y le voy a poner, buscar, aquí aparece la salsa verde. Y nos vamos a buscar nuestra salsa verde cruda. Y dice salsa verde cruda. Nos dice comenzar a cocinar. Nos pone 500 gramos de tomate verde. Recuerdan que les platiqué de la báscula. Aquí tenemos nuestra báscula, ya apareció en ceros. Y levantamos, y claro que nos pide 500 gramos de tomate verde. Ponemos el tomate. Siguiente, 100 gramos de cebolla. Ponemos los 100 gramos de cebolla. Siguiente, 40 gramos de chiles verdes. Metemos aquí nuestros chiles verdes. Después nos pide que añadir un diente de ajo. Muy bien. Añadir dos cucharaditas de sal. Colocar el cubilete sobre la tapa. Nos vamos a siguiente. Nos dice que en 10 segundos, en una velocidad 7, lo que va a hacer es, seguramente, nos va a triturar todo esto. Nos pide que añadir 300 gramos de aguacate deshuesado, sin cáscara y en mitades. Siguiente. Añadir 20 gramos de cilantro picado. Y colocar nuevamente el cubilete. Nos va a dar lo que es el tiempo y la velocidad. Que nos pide una velocidad 3. Cuando nos pide añadir el cubilete, recordemos que este es nuestro cubilete, que también sirve como la taza medidora. Y ponemos el cubilete. Después nos vamos al siguiente y dice, sirva fría. Y termina toda la preparación. Esto sería un ejemplo de nuestra cocina guiada. Y así, cada vez terminar, dice acabar la receta, terminamos. Y siempre vuelve la Thermomix y nos despliega lo que son los modos manuales. Esto es un pequeño ejemplo de cómo funciona a través de la cocina guiada. Espero que les haya gustado. Si tienen cualquier duda, pregunta, con mucho gusto yo se las resuelvo. Ahora que estamos viviendo esta situación, pues tenemos que hacer este tipo de videos. Y he tratado de ser lo más precisas. Y tratar de explicarles. Si tienen cualquier duda, nos comunicamos y lo vemos juntos. Muchas gracias. Soy Mildi Furman y agradezco el que hayan escuchado mi video. Que tengan...